Hola, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a mi nueva cocina. Esta noche vienen Juan y Adela a cenar y quiero impresionarles. ¿Os gusta lo que he preparado? De entrante, un carpaccio de vieiras con salsa de limón y huevas de salmón. De primero, un milhojas de foie con manzana y cebolla caramelizada. De segundo, un rodaballo salvaje al horno con verduritas fritas. Y para terminar, un postre, una crema de naranja. Tiene buena pinta, ¿verdad? Pues esta cena tiene truco. ¿Queréis saber cuál es el secreto? Se llama Teclam y es mi encimera. ¿Por qué? Porque yo como vosotros soy una persona exigente. Quiero tener una cocina preciosa, pero también quiero poder cocinar tranquila, sin miedo a las consecuencias. Y gracias a mi encimera, tecla y a su superficie higiénica, puedo trabajar con toda la tranquilidad del mundo. Para mí la higiene es fundamental, y más ahora que tengo hijos. Preparar un menú completo requiere de mucho esfuerzo y necesito una superficie resistente, dura, que no me complique las cosas. Sobre mi encimera he podido cortar directamente los alimentos sin miedo a las ralladuras, ya que su composición porcelánica la convierte en una de las superficies más resistentes que existen, lo cual me garantiza que permanecerá impecable con el paso del tiempo. ¿Y qué os voy a contar de los descuidos en la cocina? El aceite, el vinagre, el limón, el vino... Lo más fácil es que acaben derramándose. Pues con encimera este clam se acabó el miedo a las manchas, porque su composición ya acabado es impermeable y no absorbe líquidos. Basta con un paño para dejarla como nueva. Otra cosa que me encanta es poder sacar la cazuela del horno sin preocupaciones. ¿A que os ha pasado alguna vez que habéis querido sacar la cazuela y no tenéis sitio donde dejarla? Con lo que pesa. La tabla ocupada es solo manteles en el lavavajillas y vosotros con la cazuela en las manos. Pues con teclam se acabó. Ya está, no hay problema. Del horno... a la encimera. Así de fácil. Porque su resistencia al calor es total. Difícil de creer, ¿verdad? Pues dejadme que os cuente otro secreto. Para dar un acabado espectacular a mis postres y que parezcan salidos del mejor restaurante, utilizo un soplete de cocina. A nadie se le ocurriría hacer esto en otra encimera, pero con teclam puedo caramelizar la crema de naranja con toda tranquilidad. Su resistencia es tal que ni siquiera el fuego puede alterar o estropear su color. Alucinante, ¿verdad? Así es mi encimera teclam. No se mancha, no se raya, no se quema. Eso no una gran ayuda. Eso no un ingrediente secreto. Bueno, os dejo que ahora me toca a mí. Y recuerda, si estás pensando en cambiar tu cocina, exige calidad, diseño e innovación. Elige encimeras teclam. No te arrepentirás. Porque siempre permanecerá como el primer día. Hasta luego. No te arrepentirás. ¡Gracias!